Ayer echábamos en falta Presiones, Dani, ¿qué tal? ¿Qué ha estado con Tamar? Sí, estuvimos ayer por la mañana Era muy reducida Ay, déjame saludar Carmen, muy buenos días Buenos días, don Federico Si no fuera por usted, España no se enteraba de nada Bueno, y... Y si pueden impedirlo Y por Carmen, que el otro día nos dio Es exclusivón que han recogido todos los medios Después, ¿eh? Sí, sí, sí Cuando yo un día largo verá Eso querríamos, pero sabemos que no lo vas a hacer Claro ¿Qué, Carmen? Tú sabes que te quiero mucho Aquí te mandan besos todos Me he enterado, estoy feliz Porque vamos a pasar unas tardes contigo El sábado Pues mira, ya entre semanas Sentadita viendo Sálvame Y ahora en Cine de Barrio no te vas a mover No, ya más se graba Porque esto en Movistar Lo puedes ver Tiene 15 días Claro, claro Sí Pero Carmen es de ver Hay que ir al gato en Cine de Barrio Que esto va a ser un éxito Muchas gracias, Carmen ¿Cuál es la primera? Oye, pues muy contenta Porque es las señoritas de mala compañía Entonces son esas licencias Hasta donde podemos llegar En Cine de Barrio Porque esas películas Han sido recalificadas para 12 años Entonces podemos emitir Algunas de esas películas Con alguna temática más pilinguesca Eso aparecerá Lo verán los adolescentes En Port Hube Bajo el rótulo vintage Sí, sí Hay que entender que es vintage Pero totalmente Pero bueno Pero tiene a veces más morbo eso Ya Bueno, vamos allá Tamilún ha vuelto Tamilún ha vuelto Volvió ayer a presentar Entre ellas imagen de Sidley Los cosméticos Sidley Y presentaba un centro Que hay en el barrio Salamanca Era muy reducido Para la prensa Pero nos exigió a todos Que nos hiciéramos la prueba Me parece muy bien Antes de entrevistarla Porque según sus palabras textuales En mi casa está Felpudo Y las pruebas Nadie entra en mi casa Sin hacerse la prueba ¿Qué dice Felpudo? El Felpudo de casa Y el... Pues déjame decir Déjame aconsejarle Que quite el Felpudo Es verdad Porque se deposita Porque el Felpudo Es una... Pero igual es el Felpudo ese con... No, no, no El del líquido El del líquido Ah, bueno No lo sé Ah, ah Yo aún así No sé si pondrá bienvenidos O pone la... Yo aún así lo quitaría Hay uno de hola Virus fuera Pondrá o algo así Pero yo aún así lo quitaría Es verdad que en su casa Federico está Mario Vargas Llosa Que es... Hombre, tiene una edad Isabel Que también tiene una edad Y un bebé Sí Y está su hermana embarazada Hay que tener cuidado Claro que sí Hace muy bien Es deportista Pero yo, sinceramente El del fútbol... Yo vi la última vez A Mario con bastón Yo no pondría Felpudo ninguno ¿Eh? Ni sanitario Los llama el diablo Hombre, que son letales Son letales, ¿eh? De verdad Es verdad En fin Vayamos con Tamara Con Tamara A ver, la pregunta Bueno, ella va a seguir En el hormiguero Con la cocina Televisión española Pero al grano era Cómo estaba su relación Con Esther Doña Por supuesto Palabras textuales Dani Si nunca hubo comunicación Ahora que no está mi padre Ya no tiene... Tampoco tiene sentido tenerla Ya está Todo dicho Ya está Es que es verdad No fueron ni a la boda Ella ya cuando vivía su padre Lo dijo No hay comunicación Yo la respeto Por la mujer de mi padre Punto Que echa mucho de menos a su padre Lo típico Sí Y me gustó porque ella Se aprendió a maquillar Observando a su madre No, no ha llegado la madre Mira, últimamente No está muy acertado Estaba muy guapa, ¿eh? Sería ayer Porque estos días atrás No estaba muy acertado El corte de pelo Que llevaba corto, etcétera No era muy acertado Para Tamara Porque Tamara está guapa De unas maneras Y menos guapa de otras Hombre, fea no puede estar Pero Esa cara tan noble Tan falco Tú ya sabes que yo soy muy Tamara No, no, no Pero una cosa es el amor Y otra la incondicionalidad informativa Es verdad Está bueno O sea, si Isabel González Alguna vez En todos estos 20 o 30 años Hubiera tenido un día malo Bueno Yo no lo hubiera dicho en público Pero lo hubiera dicho A Rosana y tal Oye, Isabel Esa falda tan corta Que llevaba ayer No ha sido el caso nunca No, no es buena No ha sido el caso nunca La larga, corta Es más Tres años después de conocerla Descubrí que tenía piel Dos A Isabel ni tocarla Dos casi iguales Yo quería preguntarte Por el tema del marquesado Dani Creo que también hablo sin problema Sí, hablo sin problema No está muy clara la cosa ¿Qué está ocurriendo con estos plazos y estos retrasos? No, ella dice No, ella dice A ver Tenía que hacer el papeleo Tengo todavía tiempo para hacerlo Lo iba a hacer Cuando es pasado El funeral de mi padre Pero como las circunstancias de Madrid Todavía no se ha celebrado el funeral Y todavía no he presentado los papeles No, igual es un deseo de ella De hacerlo después del funeral Ya, pero es que el funeral puede alargarse Beteto a saber Y mientras la otra va de Marquesa Viuda de Griñón Que por supuesto es un título Discutido y discutible Yo ayer a Tamara La llamaba señora Marquesa Pues como tiene que ser Como tiene que ser Pero cuanto antes se saque tal No venga Bueno, no venga el de Podemos Porque he visto el moño que se ha hecho Con el que se ha presentado esta mañana Pablo Iglesias Arregla pre-formal ¿Alguien día se presenta con un moño? ¿Un moño de eso? No, 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 no Este es un moño ya distinto Lleva adentro un bote de colacao O un cubito de playa Y en torno, como hacen las japonesas Es ya un moño de geisha Me gusta eso Está al borde de tacones lejanos Pero bueno, no, no Oye, pero eso es una hora, dos Y en peluquería de televisión O sea, tú llegas y dices Eso es trabajosísimo Quiero el moño despeinado Me ha contado Rosana Que hizo muchos años ballet Que eso le llaman El moño típico de las bailarinas Que eso le llaman ponerse un donut Que un donut es una especie de bola De distintos tamaños Según quieras el moño No, este se ha metido un bote de colacao Porque es que es un pedazo de moño Luego hay unos coleteros Que son como con pelo Que son como postizos También es posible También es posible Que se meta y un día Que salga un perrito Porque nos hace un moño italiano Porque no hace realmente Porque ya nadie lo sabe hacer Y el moño bajo Carmen Yo recuerdo Una película que vi yo De Carmen Con Carmen En una reposición cultural De las que hacen Paquito Clavel Y Juan Sánchez Que no me acuerdo El nombre de la película Carmen, perdóname Llevabas un moño No, perdón Llevabas seis moños en uno Aquellos moños De los años 60 Maravillosos Ya no lo sabe hacer nadie Un caracol, ¿no? Ya no lo sabe hacer nadie Es que lleva un pelo tirante Cogido de la nuca Es muy difícil Sí Hay que tener bonita cabeza Hay que tener una cabeza especial No, este no la tiene No, no Este, ahora te digo A lo mejor lleva una emisora de radio O algo así ahí Pero te aseguro Que el bloque Que es un bloque como cúbico Que tiene aquí instalado Dentro del moño A lo mejor es que ya conecta Con Putin directamente O con Maduro No lo sé Chico guapo, guapo Tampoco podemos No, no, no Mira, le quitas la barba Y el pelo Y sabe Dios Lo que aparece Avilés Ya, y luego además Tiene un problema dental grave Que hay que corregir Avilés, ostres Y además ahora hay tan buenos dentistas Y tan buenas fundas No, no, pero es mejor Que la gente vea Sí, como es Y además que todas las blojeras Incluso te las enseñan ¿No? Ahora la novia de Matamoros Que tiene como 90 años Menos que él Y que hace muchos directos Es muy pesada en Instagram Pasan 90 años Bueno Bueno, es la Miss Que además Carlos Pérez Jimeno estaba Cuando ella contesta No sé qué pregunta Durante el concurso de Miss España Y Matamoros Que está sentado detrás de él Dice La ha cagado Ya la ha cagado Uy, qué manera Creo que es la palabra Pues esta chica Te voy a apoyar a tú Que río pasa por Madrid El niño Hablar de sus fundas Pero decía Estas no son las definitivas Estas son temporales Y las otras van a ser Mucho más pequeñas Y decía Pero no entiendo nada De la adaptación dental Bueno Hablando de la Marquesa ¿Sabes lo que pasa? Es que los dentistas De formación americana Yo tengo el mejor Que comparto con Isabel Pritle Por cierto Que es el doctor de la OZ Entonces los dentistas americanos Tienen una cosa Por lo menos de formación En Boston En la costa este Que es que Primero te dicen el precio Antes de entrar O sea Para esto dice Mira Y esto van a ser Tanto No me digas luego Que es que no contabas Con tal y cual Y luego sí Tienen la costumbre De Por una emergencia Por lo que sea Siempre hay Unas primeras fundas Y luego las definitivas Pero lo que varía Es que si es Más bien tipo cera O un tipo de plástico Y luego las definitivas Que son las carillas De la cerámica De que esté de moda Entonces Que es atómica O sea Tú te mueres Y cien años después Vas al CSI Tienes ahí tus dientes Que están perfectos Con la marca Y tal Aquí estuvo el doctor de la OZ Lo hizo el laboratorio Pérez O sea Está todo 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 Completamente O sea El criminal cae Seguro Pero tú ya estás muerto Bueno Y entonces Esta Ve eso Como una gran novedad Eso tiene ya 40 años Y en España 20 o 30 Mira el introductor De la ortodoncia En España Fue el doctor Canut El padre de Nacho En los años 60 Entonces Fue el primero Que empezó a hacerlo Y que empezó a trabajar A la americana Porque él se formó En California De hecho Nacho Siempre dice Yo nací en Valencia España Pero casi En Valencia California Sí Bueno pues la marquesa Viuda Federico Bueno y menos mal que no en Valencia Venezuela También Hay un Valencia en Venezuela En Colombia Sí Y Barcelona También en Venezuela Firma como marqués En Instagram Me refiero Dice Esther Doña Marquesa viuda De Castelmoncayo Marquesa viuda De Griñón Y mamá De Chloe Falcó Love as long As you live Ama tanto Como vivas Esa es su carta De presentación Ella Sí Todos en Instagram Nos definimos De una manera ¿No? Pues oye ¿No te define? Pues yo Subdirectora del programa Ah vale Y no pongo ya mucha honra Porque no cabe Porque no cabe Porque no cabe Tienes que tener ahí un título Pues ella pone esto Marquesa viuda de los dos Yo voy a poner frases grotescas Mira que intentamos seleccionarlas Sí No hay manera No hay manera No hay forma humana No, no No Ama mientras vivas Yo es que te hubiera que poner una Tonto el que lo lea Pero claro Es una gasolinera Pero en inglés De puerta de colegio ¿Verdad? You read You stupid Es que Instagram Es un poco la puerta De los baños De nuestros colegios La gente pone frases ahí Que son absurdas Definición Y que cada uno Sí Sí, sí Es verdad Ya no pinta nadie En esas puertas Porque la gente Ya lo deja listado En este lugar tan noble Donde pasa tanta gente No, la gente lo pasa Delante de la pantalla Aldo Comas Y Macarena Gómez Que tienen un centro Que hay un tubo del viento Y todo Que yo lo hice Y eso Fuimos a inaugurarlo En los baños Tú te metes en el baño Y en las puertas De los cubículos Hay un rotulador Colgado Con una cadena Y te escribes Porque son de nuestra generación Y te escribes Mira, ves Eso está bien Claro, te tiras media hora Leyendo los comentarios No, no Y hay cosas tremendas Sí, sí, sí Mira, yo paro siempre En la 103 Cuando voy para mi pueblo En la carretera de Zaragoza Porque además Tiene una cantidad de cosas Pero la 103 Es un centro comercial Es una maravilla La ensalada de perdiz Una maravilla Oh, la perdiz escabechada Escabechada Bueno, y los ricores Hijo puta Se llaman así Sí, sí Hay uno de crema catalana Que más que de crema catalana Parece de auténtica Natilla madrileña O sea, es una cosa En fin Para seguir conduciendo Vamos Bueno, pero oye Pero vas ya Animado Y allí Bueno, como pasa En todos los sitios de carretera Es donde más se produce Allí aunque pinten La gente por alguna razón Tiene una necesidad clara De aquí estuvo Pepe Sí, sí Si lo ves, contribuyes Si está vacío, no Sí, pero además Porque hay cadenas Es como los comentarios ridículos De los trolls Que entran de los partidos Viva Vox Tu madre En qué acera Trabajaba Mi madre se retiró Y le dejó el puesto A la tuya Sí, se cayó De la cama Yo le conté el chiste Bueno, pero todo A partir de ahí Lo que tú quieras Todo infinito Pues así es Instagram Federico Y así es Ester Doña Pero Tamara no miente No, Tamara no miente No se cruzan, ¿no? En la tele No se cruzan Porque graban En diferentes sitios Y dice Yo si me la cruzo Hombre, claro que la saludo Soy educada No voy a... ¿Y qué sensación Te produjo Tamara? ¿Está un poco acelerada Con tantas colaboraciones Televisivas? Me dijo Estoy muy televisiva La verdad Eso quiere decir Que está un poco loca ¿Es consciente De que le puede pasar factura A la larga? No, eso no Está en dos cadenas diferentes Está en dos cadenas diferentes Pero es una colaboración Un día Y el otro Pero en el hormigue A mí la del hormigue No me da un poco de miedo Porque ya el segundo día El que fue Que ya empezaba como colaboradora Y no como entrevistada Ya empezaron un poco No a reírse de ella De alguna manera, ¿no? Ella es rápida Ella es rápida Pero por ejemplo Pero mami le manda muchos deberes Ya Me ha dicho Pero tú no puedes hacer Un programa con tu madre Haciendo Lo digo por experiencia propia Con todo lo del metro Que ayer nos lo contó otra vez Pero yo es que En el hormigueo no lo veo La verdad Es que fue el titular Que se eligió De su paso Y el metro A partir de las 3 de la tarde Huele mal ¿Sabes por qué? Porque en los dos periódicos Del Barça en Madrid Que son el As y el Marca Marsa y Asco Ahora Relaño Se dedica a hacer entrevistas Con la Dina Con la Dina De Dinópolis Del Márquez de Galapagar La secuaz De la gente De Mohamed VI La gente marroquí Que hizo saltar Del tálamo A Tania Sánchez Antes de que llegara Irene Montero Pues yo no he te vista Para insultar a Florentino O sea A eso A eso hemos llegado Bueno pues El Asco Donde en cambio Relaño Hace unas crónicas De los años 50 Estupendas Cuando habla ya A partir del siglo XX Ya desbarra Y el siglo XX Hace 20 años Que quedó atrás Pero Y esto último Ya es colaborar Con el delito Porque esa tía Va a estar imputada Por un montón de delitos Pero bueno Pero en esos medios Es que no falla Cogieron esa frase Y la tenías En el tiramillas Que luego te lo recogen En las noticias Que te mandan Por internet Por todas partes Siempre la frase Para que parezca tonta Siempre Entonces aunque La mamá te diga Lo que sea Si vas a un sitio De progres Pues si pueden Te apuñalarte Y te apuñan Porque además Tamara siempre Ha tenido esa naturalidad Quiero decir Ella nunca La autenticidad De eso que tanto se vende La autenticidad No es solo ser Un poeta borracho La autenticidad Es ser lo que eres Y si tú en casa Tienes Yo que sé Servicio O no coges el metro Porque No te ha tocado No, no Ella dice Que si coge el metro Ya, pero quiero decir Que las O si cuando lo coges Dices que huele mal Si lo dice otra persona Entiéndeme Dani Si no voy a lo que dijo Sino cómo se cogen las cosas Claro Sí ¿Qué pasa? Que hay que hablar De la reunión Pablo Motos Si alguien huele mal No le molesta No, pero ella ya lo explicó Y a ver Dice lo de la ventilación Por el tema que estamos viviendo Ahora mismo Claro Con razón Lo dice por eso Pero además de las distancias Y Dani No me voy a bajar del burro Voy a seguir opinando lo mismo Que las autoridades deberían de ventilar mejor el metro Pero la gente entiende Que Samara no coge el metro Ahí está Y yo dije Pero tú coges el metro Seguramente Y me dijo Pues sí Y además hago cardio Porque la parada de metro La tengo a dos kilómetros Me voy a montar en el metro Y con las escaleras y eso Hago ejercicio Mira, bueno Pues mira Piensa Puede hablar como usuaria Pero todo el mundo pensó Pero ya te digo A mí me llegó Porque tengo siempre las alertas deportivas A ver si el Madrid hace algo Pues quíteselas El Atlético está a punto Madre mía ¿Qué? Quita a Morata Y coge a Luis Suárez Luis Suárez El caníbal Ya Bueno Hombre, yo sé que eso En un primer momento Tal Pero ya no es aquel Ya Este es No es Drácula Tumba Surge de la tumba Esto es Tom Ryder Hecho por Jennifer Lawrence Esto ya no tiene No es lo que era Interés Nada, nada Ahí, bueno Es igual Yo no tengo alertas deportivas Para no estar de mal No, no Yo el problema Es que no me las sé quitar Pues es fácil No te puedo ayudar Tampoco estoy seguro De que quiera Pero Claro Es que si no quieres Quieres ese punto superior Me estoy quitando, ¿no? Como decían en los ochentas Eso es, eso es Lo estoy quitando Lo estoy dejando Lo estoy dejando Y qué tal está Simeone Por cierto ¿Ya se ha reincorporado? Se hace esa operación Esta es una operación Simeone Él en lugar de un Guaperas De Madrid Como es Morata Y tal Que lo mandaría a la Juventus Quiere un caníbal Entonces nadie muerde Nadie ha mordido Al ser humano Excepto en una ocasión Tyson Pero este muerde continuamente Y cuando estaba en el Barça Se lo perdonaban los árbitros Porque el Farsa Mandaba en el Villarato Y tal y cual Pero en el Atlético No se lo van a perdonar Y no es momento Tampoco No, hombre Que muerdes Que no llevará ese así Pues a Morata Le vamos a echar de menos Porque tiene una vida familiar Que su mujer Aliche Está constantemente Retransmitiendo Qué guapos son Sí, es verdad Es que hay un fútbol Están guapos ahora Sí, sí El otro día estaba viendo Un partido lamentable Huesca-Cádiz ¿Es por aburrimiento? No, no, no Era por interés Entre lo de Ponce Por interés Por Huesca Por Huesca El partido fue a Tercosa Por Aragón Es que Zaragoza No sube a primera Y el Teruelo sube a segunda ¿Qué voy a hacer? Pues el Huesca Y entonces Lo veías Bueno, pues si es que La mitad podrían ser modelos Sí Unos en el estilo Así como italiano Más arriscado Como guapos de Gomorra Y otros Guapos a lo velencoso O sea, guapos Porque es que en España La especie ha mejorado Sí, mucho Pero es una cosa Y claro, como están Todo el día cuidándose Salvo los puñeteros tatuajes Que es que ya A alguno no se le ve la cara A alguno le sube Por aquí una liana Una hiedra Un día no van a tener ojos Se sacaran un ojo Para ponerse un diamante O algo así Pero salvo eso Bueno Es que Dices, pero si esto parece Mister España Que yo siempre Tú me ponías por decirle Yo siempre pienso En la cama Cuando estás en el acto La otra persona ¿Qué hace? Porque yo estaría Yo estaría todo el rato Mirando ¿Qué pone aquí? ¿Qué pone acá? Tú analízalo Que sabe si coanálisis Está diciendo Una barbaridad No, no No es una barbaridad Es una No, no A mí se me ha pasado Eso es que vas Eso es que vas Eso es que vas Muy rápido Porque es una generación Que va muy rápido Primero lo hace Y después pregunta Pero antes Antes Primero había una prospección Mirabas un poquito El tatuaje primero A ver Y tal Pero es que Dani Está a lo que no tienes que estar No, porque ahí No, no No sé qué No sé cuánto Dani es un hombre De su tiempo No, no Yo lo respeto Es verdad Y esto qué significará Y esto Y aquí qué pone Estuve a punto De llamar a Charles Digo Charles Ponte el Huesca Cádiz Porque el fútbol El fútbol es uno De los peores partidos Que he visto Pero vas a ver O sea Ni Mister España Ni Leche Ahí en el Alcoraz Que hace un frío horroroso Sin público Y nada Es igual Tenemos un disgusto De cara al 12 de octubre Este año Que me parece Que no van a destilar Tenemos que hacer algo El 12 de octubre Pues que vengan aquí No, no, no En la calle Para apoyar a nosotros Contra la horda asquerosa De los polemitas Y del moño de eso Es igual El 12 de octubre La fiesta nacional española Hay que reivindicar El descubrimiento de América La nación española Y acabar con los que quieren Cargarse a nuestro rey Que es el rey más guapo del mundo Además se conmemora El centenario de la legión Que se hizo este fin de semana Este fin de semana El domingo en Madrid Sí, señor Pero era un acto En el que no había público Ya, no Eran los militares Los militares Claro No, es que no se puede juntar Bueno, vamos a hacer una parada Vamos a recomendar También podrían hacer una cosa Con la distancia Hacer un desfile de seis horas Y ya está Claro ¿Por qué no han de desfilar? Se haga el desfile sin público Por la distancia Pero si además Los soldados Otra cosa no Pero eso desde luego saben Y los nuestros Y mantener distancia Luego ya que se queden patrullando Por Madrid Que es donde tienen que estar Y no en los cuarteles Ni en el Líbano Ni en Mali Ni en Nigeria Y están deseando ayudar Claro Pero si ellos ¿Qué van a hacer? Pues si pueden Porque tienen vocación de servicio No nos olvidemos Que es que es algo Se juegan la vida Claro Pero si han de jugar algo Que no se lo jueguen en Beirut Se lo jueguen en Y los sanitarios Han tenido un mérito tremendo Pero hay que hablar de policía Hay que hablar del ejército Igual que en Francia Igual que en todos los países De la guardia civil En los pueblos pequeños Controlando En todas partes En fin, bueno Que vamos a orear Como digo yo Con bio Hay que limpiar Eso es lo que necesita Tamilún Que seguro que no tienen Y dos personas Ya de avanzada edad Delicados Se conservan muy bien Mario y Isabel Se conservan muy bien Pero esto Siempre ha sido Un punto débil de Mario Y la abuela Que también está en casa Además La madre de Isabel Pues mira Van a evitar esos problemas Que tenemos además Yo no sé por qué Ahora que llega el otoño Esta tarde Los problemas de eczemas Los picores de la piel De repente Tenemos problemas De alergias que salen Con bio Vamos a minimizar Todo este tipo de problemas Porque es un esterilizador Del aire de uso profesional Que ahora podemos instalar En nuestra casa O incluso también En nuestro negocio Y oficina Si quieren tener bio Llamen al 900-730-122 Repito 900-730-122 Y háganlo de parte De Libertad Digital y Radio Porque les van a hacer Un descuentazo Del 15% Sobre el precio final Y si dicen Que es láser Les van a comer el doble Yo me llevaría dos De hecho Federico Uno para Se puede mover Pero para dejarlo quieto Yo tengo el de ruedas O para la primera Y segunda residencia Es que además No hace falta Casi nada Toques así Son unos rodamientos Buenísimos Entonces Hombre Si tienes escaleras Y todo eso Ya Claro Pues para plantar Rivela de abajo La noble y la no Bueno Que hacemos una pausa Y podemos hablar De las campos Que ya hay lío Federico Y Dani estuvo Este fin de semana En uno de esos Concursos de Miss Que no sé Si merece la pena Reseñar O ha quedado Completamente Para la historia No pero si me mando Un saludo para ti Sofía del Prado Que fue Miss Universo Pues muy bien No porque Ella es de un pueblo No sé No sé exactamente Ahora mismo De que pueblo es Pero que tu padre Su padre es fan Y durante todo el verano Nos ha estado escuchando Y ahora nos sigue Escuchando desde Madrid Mira que bien Sofía Estamos para Porque ahora falta ¿El pueblo de qué provincia? Ahora te lo busco No, no, no Ya por encontrar Una cosa Un diálogo Porque yo soy De la generación Que antes de hacerlo Preguntaba Miraba Se lee los tatuajes No, había Había conversación Venga, pausa No sé si lleva tatuajes Es La mañana de Federico Es radio Musín Déjame recomendarte Para que veas Que la movida Francesa Fue peor Que la española Vernon Subtex Que es Se ha estrenado En Yo lo he visto En Filming Es Es una serie Basada en unas Dos novelas De Virginia De Spence Cuyo marido Ha cambiado ya De sexo De tal manera Que en estos momentos No sé si se llama Eduardo Francina O Maritere O María Mario No se lo sé Pero Un tío muy inteligente Pero claro Cuando haces de tu sexo Un acting Continuo Pues claro El final El final es un lío Estaba casado con esta Y ahora debe estar casado Con un guarnicionero De Túnez O lo que sea Bien Y entonces Sale un tío Que ha llevado Una discoteca Famosa Como si aquí Pues cualquiera De las clásicas De la movida El Penta O el Penta Pues saliera El que era Que allí era Se llama Algo parecido A dólar y tal Bueno Revolver Que es real Estabas en una historia real Entonces este tío Claro Llegó el CD No lo vieron venir Se acabó el disco Se acabó Las cosas de los primeros 80 Y anda por ahí Pues de mendigo De aquí para allá Tío que lo ha sido todo En la noche de París 15 años Entonces va viendo Cómo se va Hundiendo Que ha sido de sus compañeros Porque bueno Se ha quedado sin casa Que lo echan Entonces Va de casa en casa Mira El panorama Además con el En París Con ese frío Con esa humedad O sea Ser mendigo en España Hombre En Madrid hace frío Pero en Málaga Todavía te bandeas En París Tienes que tener Unos huesos de acero Para que no se te coma el sena Y ahí están los pobres Pero claro Este hombre No es un mendigo Encima es un actor guapo Que tiene su interés No parece muy machacado Por las drogas Aunque bueno Se mete de todo Pero en fin Conserva esa fibrosidad Del cocaínómano clásico Y tal Bueno La impresión que te da De la generación francesa Es Dice Ojo Y yo creí que aquí Hemos decaído No hombre Aquí estamos muy bien Allí sí que es tan fatal Pues lo revisaremos Pero aparte de que una calidad De imagen Lo dirige una Una directora muy joven Se llama Cathy Y aparece Un Un Abollo Que eso no es un abollo Eso es una apoteosis De la panoría dulce O sea Es una cosa Pero maravillosa O sea Es una Es una mujer De un atractivo Tremenda Y además No lo oculta Y va por otra Que es una Clásica Pavisosa Pero como es joven Y está así y bien Pues claro Atrae a todo el mundo Pero la que vale es esta Que se dedica A destruir La imagen de la gente Por las redes Solo a eso A matar Cívicamente a la gente Una hater Pero profesional Pero no no Una profesional Que dice Tienes que destruir La imagen De Pablo Montos Y entonces No quiero verdad Que lo destruyan Es como escándal Pero al revés Y entonces Exactamente Al revés Siempre se hace Que sale La que arregla problemas No Esta es la que No los crea Los mata Y entonces Lo mismo de uno dice Que hay rumores Pero basado En una página Alemana Inencontrable De zoófilos En otra Bueno Bueno Tú sueltas Lo que luego ya No, no Y además Que lo destruyen Horas Porque además Pum, pam, pam, pam Hace una cosa De redes Cobrando Y es Es una impresión De la sociedad moderna Realmente Que miedo O sea No, pero la recomiendo Porque es realmente Muy buena Y aparte ¿Y se titula? Vernon Subutex Vale Que es un nombre real Del tío Que dirigía Esa ¿En plataformas? Está en Filmin A lo mejor está en varias Porque la estrenaron Hace muy poco Lo anunciaron Y es como la gran novedad De Francia Ahora En este momento Lo más visto en Francia Bueno Antes de continuar Federico Para las empresas Y personas En el panorama Que actualmente Estamos viendo Que quieran Una recomendación Tenemos acceso A numerosas herramientas Que nos van a ayudar En procesos de recuperación Y que fíjate Nos siempre conocemos Y ahora si podemos Gracias a Telefónica Es importante Acudir por ejemplo A las soluciones EcoSmart Que nos ofrece Telefónica Empresas Han desarrollado Soluciones digitales Para trabajar desde casa Para almacenar contenidos En la nube Para el comercio electrónico La gestión de flotas El ahorro energético Y muchísimo más ¿Para qué? Para remontar Nuestras economías Y también ya de paso Proteger el medio ambiente Busquen soluciones En esta página web www.telefónica.com Barra Ecosmart www.telefónica.com Barra Ecosmart Teníamos pendientes Federico Temas Por un lado Bueno La movida de las campos Que sigue estando ahí El tema de Cayetano Hasta Navidad Yo calculo que este llega La Navidad Tanto como Salva Me quiera pronunciar Sin respeto Y las revistas De los miércoles Recoger Vamos a ver mañana Mañana sabemos Que es Olga La mujer de Antonio David O eso hemos leído No está confirmado Pero parece ser Lecturas o semanas No sé Yo diría que si es Será lecturas Pero no lo sé También puede ser semanas Pero no lo sé No lo sé Entonces entre Que Carmen Tampoco ha contestado Antonio David Podría Pero también ahora Como está el lío De si dejó o no dejó Ir a María Teresa A Hormigas Blancas Y María Teresa No avisó Dijo que iba a ir Y luego no fue Y el asunto Antonio David Que no es el de las campos Pero está unido Está unido Está unido Ayer Dejadme nada más Que haga un inciso Porque son esas genialidades En la maldad Que hay que recordarlas Para el que no las ha visto Antonio David Siempre habla de la mano negra La mano negra Que son Rocio y Fidel Ya lo ha dicho Que no le dejan Que no le dejan Que no le dejan Entonces durante toda la tarde Con el croma Hacían como unas manitas negras Que le pasaban Que le pasaban por delante Antonio David Cuando hablaba Pero Pero A los lados Como guardianes Como centinelas Él estaba sentado Con dos personas al lado De pie Toda la tarde Con un mono negro Y un trajecito de mano Entonces tenía Dos manos negras Como de cartón Así a los lados Hombre Esto dentro de la maldad Es una obra maestra Oye Pero ¿Qué? ¿Cómo se le ocurre todo eso? Es una obra maestra Eso es al que hizo Lo del pasillo de los muebles De los muebles Que para mí Es uno de los momentos Históricos de la televisión No española Mundial ¿Cómo iba la pobre Rosa Benito? Sorteando cómodas Sí, sí, sí Mesillas de noche De pronto un perchero Tenía que andar Le hacían Hacer zigzags Y tal Sí, sí Madre mía Porque le habían llamado El salón de los cuernos También tienen El salón de los cuernos Últimamente Cuando van a hablar De infidelidad De repente Se convierte aquello En el salón de los cuernos Estados colgados Los ciervos Pero son toros o humanos Con lo de Merlo Son toros o humanos Lo contó aquí Bea Cortata No, no Son cuernos Solo cuernos Cuernos como la galería Del salón de Carlos Falcón ¿Pasa el papá de Bambi Por allí? Sí Bueno Pasa por delante Un ciervecito Andando de vez en cuando Hombre, pues podían sacar Que solo inventamos nosotros Villacuernos Que es la villa Que le puso a Corina En Suiza Juan Carlos Que más natural Que estuviera Con cuernos Eso lo inventa Marta López Que insisto El otro día Beatriz Cortázar Decía que ya no hay relación Parece ser entre Alexia Rivas Y Alfonso Merlos Y tal cual Duró lo que el virus Duró lo que el virus El virus Un confinamiento ¿Cuántas relaciones Han sido de confinamiento Y a Dios me buena Oye, se ha doblado El número de peticiones De divorcio Ya Se ha doblado Y de revisiones De testamento Bueno, todos Porque ha habido Muchos padres Abandonados por sus hijos Y de revisiones De custodia Y artículos Y artículos Y artículos Te los quedas tú La próxima No, no, no Y artículos pidiendo Que se cambien las leyes De herencia Que eso de la legítima Eso es una cosa De cuando había que proteger La propiedad rural Que tiene que ser discrecional Hoy hace tres años Por cierto Acabo de volver a mirar El Es que estoy ya Soy abonada Al Instagram de Ester Doña Hoy Hubieran cumplido Tres años De su matrimonio Federico Y fíjate Todo lo que ha pasado En este tiempo Ha durado dos años Ha pasado todo Bueno, lo que venían Siendo sus matrimonios También Hombre, alguno Un poco más Alguno lo ocultaba Incluso Alguno lo ocultaba Janín duro más Bueno Ayer aclararon Aclaró Carmen Borrego Que no había querido Teresa Campos Ir a Hormigas Blancas Dice Porque no le ha dado La gana Menuda es mi madre Pero eso no es lo que dice La productora Aquí nos creemos ¿A Carmen Borrego O la productora? Siempre a Teresa Campos La productora dice Que María Teresa Se había comprometido en ir Cuando llaman a Carmen Para citarla Porque Carmen Es la representante De María Teresa Carmen dice No, no Si no va a ir A ver Con la que está cayendo En la cadena Teresa Campos Se va a prestar Ya, pero posteriormente Por lo visto Se entera María Teresa Que su hija ha dicho que no Llama a su hija De hecho ¿Tú quién eres? Para decir que no voy Eso no lo podemos saber Bueno, pero a lo mejor Vamos a ponernos Voy a ponerme navideño Por una vez Y no repetiré Y porque está Carmen Delante Eso es por Carmen Pero imagínate Que ve que su madre No está bien ese día Dice No estás para ir A televisión Y menos ahí Que te puede meter El dedo en el ojo Y tal Y entonces una hija buena Dice Mira, está frágil Mira No sé Que no quiere ir Y como tiene el carácter Que tiene Y pues dice Pues es que no quiere ir Claro Si había compromiso Había algo firmado Porque está Yo de los compromisos Verbales No, aquí No, hombre Pero normalmente Cuando te llaman A un programa de televisión Para colaborar No firmas No firmas Un contrato antes Lo malo Es que las productores Se han acostumbrado De que al estar en una cadena Lo que vale para una productora Vale para otras Y todo este No, vamos a ver Aquí cada cual Que sea dueño de su programa ¿Quieres llevar a María Teresa? O sea, contrátala Contrátala Un euro O mil O diez mil Lo que sea Pero contrátala Y entonces puedes decir El contrato con Telecinco Terminó Ahora es contrato por obra Incluso en Navidades Me da la sensación Que vaya Ella cobra por colaboración Que vaya gratis Tamori Con dolor de cabeza Pues a lo mejor la hija Con buen criterio Y las chicas Son el punch in ball Ahora mismo Las chicas Bueno, Terelu y Borrego De la cadena Sin ninguna duda Hasta en su propio programa Que es Viva la Vida Sin ninguna duda Lo que le ha pasado a Lidia Lozano Muchas veces Hay que poner la frase De las flechas A mi persona Ya no es el cañón Son las flechas A mi persona ¿De quién? Terelu Campos Matadme a mí Pero no vayas a por mi hijo Matadme a mí Yo es que creo que de pronto Terelu se dio cuenta De las cachorras De las cachorras y todo Y por eso le sale a Terelu Todo el mundo es inmortal Todo el mundo es inmortal Pues no Todo el mundo es mortal Y antes de morirte Te pegan unas puñaladas Que te crujen Y en ese medio Cada diez minutos Hoy eres el rey de España Mañana Bueno, mañana No vales para el basurero De Valdemingómez Es que lo hemos visto Y yo creo que Terelu De pronto lo vio Madre mía ¿Dónde se está metiendo mi hija? Y de ahí le salió esa cosa Bueno Natural Terelu en una madre Pero que no tiene remedio Me cuenta Carlos Perejimeno Mañana ¿Don Federico? Sí Olga en semana La mujer de Antonio David Perdona, Carmen La mujer de Antonio David En semana Bueno, ya se hace menos Jara, que te he cortado Perdóname No, sí Lo que quería decir Es que yo creo Que Terelu Y su hermana Y eso Le hacen daño A su madre Porque Teresa Yo he trabajado con ella Cuando Encarna murió O que en paz descanse Teresa fue la que la Sufía A Encarna Y Teresa es una buena persona Una gran profesional Y yo creo Que las hijas Debían de parar un poquito Y dejar a Teresa Porque si no La gente se confunde Pero Carmen Yo es que creo que Teresa no ha querido Parar Tampoco No, Teresa no puede Fue la portada de Ola La semana pasada En Albornoz Y además Una portada absurda En Albornoz Que yo comparto tus palabras Carmen Pero es que Pero es que Pero es que No ha querido No ha querido parar ¿Por qué se presta Hacer el reality aquel? Por las niñas Por las niñas Porque ella siempre Es la madre del universo Y ya no De sus hijas Si pudiera apadrinar A Togo y Daomei Los apadrinaría Sí, sí Es de esas Que se levantó Por la mañana Dicen que cuando Encarna Antes de empezar En la cope Se volvió loca Que estuvo una temporada Un año Se volvió loca Y supo Que estaba loca Y lo supo ella Un día Que se levanta Mira al espejo Y dice ¿Qué espera hoy España de mí? Otra Y el punto se da cuenta Y dice Me he vuelto loca Así que es ingreso Está como Anabel Pantoja Que habla con el futuro Pero eso Pero es que Cuando llegas Cuando llegas a eso Lo mejor es que te ingreses O que tengas a alguien Que te diga Que te ingresa Entonces María Teresa No piensa en España Pero sí Una familia Inmensa Una familia plástica Que incluye Los yernos de ocasión Los maridos Bigote Bigote Rocío Carrasco Todo Pero vamos a ver Si es que esa familia No funciona Las familias reales Como para estas familias Y le ha salido Una nieta Que será un cañón Un poco esquelética Para mi gusto Pero en fin Y que cree Que lo sabe todo Claro De esto Y se va a pegar Unas tortas Como ve Petrelu Y como verá su abuela Pero si pasa en Los Alba Eso las tiene que pegar Es inevitable Pasa en nosotros Los Alba Que son noticia hoy también Después de la entrevista De Toñi Moreno Con Cayetano Martínez de Irujo Diciendo eso El textual es Dice que fue el Yo fui el elegido El reconocido Y el más valorado Por Cayetana O sea dice eso Que no es decir mucho Pero es verdad Es decir que ya no valoraba Nada a los hijos Es el discurso Que lleva diciendo un año Pero dentro de lo que cabe Tu madre ya no está Ahora neces Si quieres reconciliarte Con tus hermanos A lo mejor ya Tienes que bajar un poquito No tiene ningún interés En reconciliarse Eso con sus hermanos Ya te lo digo yo Que no Que no Que además Si no llore por los plateos Diciendo que no me habla Tampoco llora Mis hermanos son mis hermanos No quieren hablar conmigo Me han echado la vida imposible Adiós me buena Yo voy a seguir como Yo voy a seguir por mi parte Tú has visto Alba Y está trabajando Está echada cuenta Que tiene que estar más pendiente De las fincas Ya no Que tiene que estar allí No va a estar en Madrid Pero es que ha dejado En la explotación De los productos Que se encargaba a él De los productos De la casa de Alba De hecho no puedo Más con vosotros Yo creo que Le han echado Creo que ha sido al revés No, no Porque alguien que trabajaba Era él Eso lo montó él Al final Una empresa sabe Creo que es la empresa La que la ha montado Sí que es cierto Que él parece Que sí que se recorría Los caminos Los campos Hablaba con los sindicalistas Y yo recuerdo La pelea Con el menor La pelea con el menor Con Siruela Porque no la había vendido No sé qué vacas La carne Sí Lo dijo a Paloma y a mí En la presentación En el corte inglés De los aceites Palabras textuales Mi hermano Jacobo No me vende La carne de las vacas Y la carne Y Paloma y yo La cara que pusimos No, porque él quería Que todos los productos Que llevaran el membrete De Casa de Alba Vinieran de las fincas Ya que los hay El aceite La mantequilla La carne Y dijo que Lo había dejado por imposible Porque no conseguía Sacar ese proyecto adelante Porque no le hacían caso Es verdad Que la Casa de Alba De ser Cayetana Y de estar siempre En las revistas Ha perdido todo tipo de luz Ahora tenemos A los netísimos Era estrepitosa Donde la subiera Era Cayetana Pero el duque actual En cambio Su hijo mayor Tiene poco brillo Pues es su hijo mayor Sí, es poco Tiene poco brillo No tiene ese glamour Que no Tiene movimiento Es que yo siempre lo cuento Estuve en un viaje De la ave Dos horas veinte minutos Y estuvo así Pero como los egipcios O sea Igual que tú veis En los templos del Nilo Cosos que luego Deben ser falsos todos Que reparten por el mundo Ahí está Pero hay gente que duerme Con los ojos abiertos No, no Este yo no sé Estaba dormido o despierto Pero miró a la frente Dos horas veinte minutos O sea A la bandeja Y al salir Como si fuera un automata Como se hacía en las discotecas En los ochenta, noventa Pues entonces hizo así Cogió maletita Maletita Como si fuera un muñeco Parece un lego No puede ser Oiga, pero que paz Usted lo que me acaba de contar A mí me ha transmitido paz No, así Así Pero Pero era él Pero por lo visto Vea, siempre dice Que también En el palacio está igual Igual En el palacio se sienta A mirar el retrato De la duquesa de Goya Y está así Mirándole Dice Vamos a ver A ver quién es más columna aquí Sí, bueno Pero una vez que has visto O te has criado con el Goya Ya te sabes El Goya es el milagro Es así Su hijo Tuve el detalle De pararse Delante de los medios Y presentar a la niña Con su mujer La he puesto Cayetana A ver si nos sale igual No, Rosario Bueno, eso Espero que salga más Rosario Cayetana No sé qué es el mismo número Pero te llaman por el primero En el babi En el babi te ponen el nombre Y el apellido Oye, no La abuela A la abuela se llamaba Igual la llamamos Cayetana Perdona No, se llaman siete u ocho nombres Que luego eliges lo que quieras Y mira A Freilá le llamamos Freilán Aunque en casa le llaman Felipe Le llamamos nosotros Me parece que no le hace ninguna gracia Es que se lo pusieron Porque eran duques de Lugo Y lo que vale Es lo que dice al pueblo Y le llamamos Freilán Bueno, que oís lo de Albert Rivera ¿No? A ver qué Albert Rivera Que os tengo que contar En la editorial Ha vetado toda pregunta Personal No se puede preguntar Contra el vicio de pedir Está la virtud de no Claro Desde luego sí Aquí viene a preguntar Dado que él Va a contar en Bertín Este viernes Que su salida de la política Que es un asunto Que interesa a España Es más Viendo cómo está Ciudadanos con Inés Interesa mucho más Bueno Dice que él Lo habló con dos personas Lo tenía hablado con dos personas Que era o presidente O a casa Que eran Malú y Villegas Villegas es como Alba O sea, es una parte De un decorado Que puede estar vivo O no Puede ser madera Cortilandia, ¿no? Puede ser madera Es cortilandia O carne Puede ser carne congelada O viva No lo sabes Y que cuando hablaba Que era un problema Porque es que era Bueno, bueno Y se empeñaba en hablar Un tío que no tenía Así como Rivera Era un cara dura Pero un cara dura Simpático Con mucha labia Y tal Villegas tenía un problema Que es que en la segunda vocal Trasta Villegas En la tercera caída Bueno, pero lo habló con Malú Y estuvo hablando con Malú Si o presidente o nada Que a lo mejor se lo dijo Malú Que es lo que yo le preguntaría Claro ¿Quién decidió O presidente del gobierno O nada? Porque tanta vanidad Es excesiva Incluso en Albert Rivera ¿No fue la condición de Malú? ¿Pero el libro no es sobre su vida personal? Bueno, dice un ciudadano libre Esa libertad viene De que dejó la política Bien Fue la condición de Malú Yo ya dejo la pregunta Para que los que nos copian Porque nos copian La condición de Malú Para irse a vivir juntos Fue que o era presidente O dejaba la política Eso sobre mi vida personal Lo siento No le voy a contestar No, no En su vida personal En su vida como líder político Los que organizan La rueda de prensa Han dicho Nada de preguntas personales Pero la pena es Que no podamos ver El programa de Bertín primero Porque yo estoy segura Que con Bertín Hay confianza Y hay Seguro No, no Además eso Me lo mandó Bertín Dice bueno Pero además habla Relajado Totalmente libre Es verdad Bertín te hace sentir cómodo Y la gente dice Incluso lo que cree Que no iba a decir Sí, sí Es así Pero entonces Bueno, pues por el sistema Alcantarillado en Madrid ¿Por qué le podemos preguntar A Albert Rivera? A ver Yo creo que por los coches Por la crisis del COVID Lógicamente se le puede preguntar Si él lo hubiera manejado De otra manera Etcétera, etcétera Por el dolor de espalda De Malú tampoco Por el yacís Al frente del ayuntamiento Pero no sé Yo es que me interesa En Albert Rivera En este momento ¿Cuántas veces Quiso echar a Guado de Madrid? Yo sé Y a mí me costan dos veces Eso es política Eso no es personal Eso es política Claro ¿Cuántas veces Quiso echar a Ignacio Guado Porque decía Que era tonto y traidor? Eso no me lo han contado Bueno, pero eso igual Eso es política Eso es política Eso es política Bueno, y más actual imposible Pero él no es político ya Luego podrías ¿No es político? Bueno Mira Twitter Si no para El libro todavía No lo han repartido ¿No? Creo que salía Yo no lo tengo A mí como no me va a hacer Si hoy o mañana A mí no me ha llegado En la misma rueda de prensa Te lo dan O sea que tú vas a hacer preguntas El título es horroroso No sé si a Nuria Rechard En el departamento de cultura Pero aquí llegan en Seide Pero a mí todavía no En teoría llegan a partir de hoy Oye, le contamos a Carmen Jara Que luego a partir de las 11 y 25 Vamos a tener aquí A los herederos de una dinastía Federico Pastora Imperio Carmen Capote Oh, de verdad El capote Es la firma de moda Que han creado Rafa Dona Y su mujer Carolina Que encima es la hija de Emilio José Que tampoco estamos hablando De cualquier cosa aquí Claro, claro Que tuvo el detalle de Carolina No de Soledad Es verdad Es verdad Una pareja estupenda Yo les conozco Desde cuando empezaron a salir Y son estupendos Ganador del Festival de Benidorm Año 1973 Sí, sí Mi tomana Oye, es que Hubo una racha en Benidorm Es que allí Es que allí ganó Julio Iglesias Claro Donde no esperaba Está la película Que la película es muy fiel Sí, sí, sí A la realidad Excepto que Que te deje Charo López Ya no es pagar Y en la película Lo deja Charo López Y sería con una especie De pescado hervido Vagamente inglés Que es una cosa lamentable Pero que la novia Lo dejó Cuando se lesionó Como portero del Real Madrid Que estaba para debutar Al día siguiente En el Bernabéu En primera división Pues había lesionado Al portero titular Ibai se rompe 27 pedazos Se queda enseguida de ruedas Y encima llega Charo López Y lo deja Pues viene Rafa efectivamente Que es el nieto Ahora nos dice Porque me he tenido Que preparar un árbol Todos son primos Sí Pero la biografía es Vamos Os la aconsejo Veo que es la que ha hecho un artículo Manolo Román Manolo lo tiene colgado en Libertad Digital Que lo quiera leer Claro porque Se lee muy rápido Muy cortito Son hijos de un borbón Y ella estaba aliada con el rey Que se cuenta en el libro Con el primo del rey Ella cuenta Se cuenta todo ahí Con su primer matrimonio Con el torero Bueno pues la firma Como lo deja Como lo abandona Se llama El Capote Tiene mucho que ver con los toreros De hecho suele utilizar a los toreros Como imagen de marca Pero se ha llegado a remorear Que la primera aparición pública Apoyando a una firma De Ana Soria Podría ser El Capote A ver si ellos nos dicen Si han hablado con ella Que ya te sé decir la respuesta Me iban a decir que no Pero oye Por preguntar Como lo debe Rivera Pero como imagen del catálogo Como influencer Como lo que sea O como abogada O como abogada Como lo que sea Enrique Polo lleva sus camisetas Yo las fotos de Ana Soria Componce En Nimes Que parece ella su guardaespaldas Porque le saca un palmo Y eso que Él va Es verdad Él como torero No tiene complejos Y va con playeras Y la otra lleva un tacón pequeñito Pero le llega al hombro Y es asombroso Porque contaba ayer Que lleva la carabina Delante En vez de detrás Toda la vida La chaperona Y va detrás Esa mano Y en cambio ahora La lleva delante Para que no estorbe Lo cual es una cosa Y va encima de él Pero bueno Es que ya es una diosa gótica Paloma Cuevas Paloma Cuevas era románico Paloma Cuevas es de Murillo Paloma Cuevas es un clásico Es una belleza Bueno de Murillo tampoco Sí pues como de Velázquez No pero como Inés Arrimadas Ahora ya es más mayor Era de Murillo Yo veía a Inés Y esto es por decirle Don Bartolomé Bueno pues hagamos una pausa Gracias a Carmen Jara Bueno y a Dani Recuerdos a Tamilún Yo le mando un beso A Paloma Cuevas Cuevas Y a su padre Y a su madre Muy bien Pues están escuchando Que los conozco Muy buena gente Y son maravillosos Bueno y Alaska también Muchas gracias Y muchas Al jueves te vemos Antes del estreno Y Alaska Pausa Y a la vuelta Eso hablamos con Adrián González De Mundo Natural Y después recibimos A los creadores del Capote Es la mañana de Federico Con Federico Jiménez Losantos